Hola mis chulas y bienvenidas de nuevo a mi canal. Aquí les traigo un video de un tutorial de este maquillaje que es super natural y super fácil de hacer porque ya saben que a mi me gusta todo lo que es fácil. Así que si quieren ver siéntense, pónganse cómodas y hay que empezar. Lo primero que vamos a hacer es hidratar nuestro rostro que obvio ya lo hice y después hidratar nuestros labios así para cuando nos pongamos nuestro labial estén super suavecitos. El primer paso es agarrar este baby skin de Maybelline y esto va a ayudar para difuminar los poros y lo voy a poner todo en el centro de mi cara. Después de eso voy a empezar con mis cejas. Me gusta hacer mi ceja antes de mi base porque siento que el producto dura más en mi ceja y voy a rellenar mis cejas a lo natural. Si quieren ver un tutorial completo de mis cejas les dejo el link acá abajito. Después de las cejas sigue la base y voy a usar esta base que ahorita es mi favorita y es la base de Shea Moisture. Y aquí voy a agarrar esta brocha de Real Techniques que me super encanta y voy a aplicar mi base a toquecitos pero voy a tomar mi tiempo así para que mi base se vea super mega nice y lo vamos a hacer a toquecitos para difuminarla muy muy bien. Después de eso sigue el polvo para sellar la base y estoy usando este Fit Me de Maybelline. Esta es la segunda o tercera vez que la uso así que todavía no sé si me encanta. Después sigue el corrector y voy a poner el corrector en las áreas donde quiero que me pegue la luz así que debajo de los ojos para también cubrir las ojeras, en la piocha arriba del labio y en la puente de mi nariz. Y después con esta brochita de Elf voy a difuminar todo muy muy bien para que no se vean como las líneas entre la base y el corrector. Así que a difuminar y difuminar muy muy bien. Después de que tengamos todo bien difuminado voy a agarrar este polvo y lo voy a aplicar encima de las áreas donde apliqué el corrector así para sellar el corrector. Después de eso voy a agarrar este bronceador de Too Faced que es uno de mis favoritos y esta brocha de Road Techniques. Y voy a aplicar el bronceador en los huequitos como de mis cachetes aunque ahorita estoy medio cachetón así que no tengo nada de huequito. Y también voy a aplicar en la frente y difuminar todo muy bien para que no se vean ninguna rayita. Y después del bronceador sigue el iluminador que ya saben yo soy súper mega fan del iluminador. Este es de Wet n Wild y me encanta mis chicas. Y no tengan miedo usar como mucho iluminador porque se ve bello, bello cuando le pega al sol. A mí me encanta. Así que voy a aplicar en mis huesitos de mis cachetes en la nariz y encima del labio. Y después de eso voy a aplicar un poquito de rubor. Este rubor está como entre, no sé, como entre rubor y bronceador. Me encantó como se miraba así que no creía algo muy rosita. Después de eso voy a usar esta prebase de sombra. Y esta es de Urban Decay, es la primera vez que lo uso y me gusta. Pero siento que tal vez necesito usar un poquito más. Porque no entiendo por qué mi sombra de los ojos no resalta como quiero que resalte. No sé, me frustro. Pero después de eso voy a usar el bronceador como sombra y lo voy a usar en la cuenca del ojo. Y lo voy a difuminar muy muy bien y agregando un poquito más de color para que se vea un poquito más intenso. Después voy a usar este como iluminador slash bronceador de Physicians Formula y eso lo voy a aplicar en el párpado móvil para que me dé un poquito más como de color blanco en esa área. No quería blanco, blanco, pero quería que resaltara un poquito más para ver la diferencia entre el párpado móvil y la cuenca del ojo. Así que apliquen esto a toquecitos y no se olviden a difuminar. Y después sigue el delineador. Y no quería ni café ni negro porque como este es un look súper natural, usé este que es como un color bronceado. Me encantó cómo se ve porque no quiero que se vea como que tengo mucho delineador. Así que es por eso que usé este y este es de Urban Decay. Y después sigue el rímel. Ya saben que este ahorita es mi rímel favorito y es el Better Than Sex Mascara de Cheap Face. Así que voy a aplicar unas cuantas capitas de rímel. Arriba y abajo. Y después voy a usar este iluminador de Physicians Formula y lo voy a aplicar solamente en la punta de mi nariz. No sé, pero me encanta cómo se ve eso. Y también voy a aplicar un poquito encima de mi labio. Así para cuando me pegue el sol se vea así todo J-Lo, todo J-Lo. Y también voy a agarrar un poquito de ese producto y lo voy a aplicar en el lagrimal. Después de ese vamos a agarrar nuestro labial. Este es de NYC y quieren escoger un labial súper natural para que se vea aún más natural este look. Y voilà, mis chulas están listas. Como pueden ver este tutorial es súper fácil. Espero que les guste. No se olviden darle manita arriba si les gustó. Y seguirme en mis redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Bye!